Yo solo quiero hacer una maldita partida, a ver si eso es posible, hombre. No me voy a encontrar un tío rodando con las tres partidas. No me jodas. ¿Aquí? Por pesado. Vaya, 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 vaya vida. Lo que he visto no ha sido... No me jodas que he visto a un tío rodando. No me jodas que he visto un tío rodando. Loco, te juro que me ha parecido un tío. Vamos, vamos. No, no, pero qué es esto. Pero qué es esto. ¡Míralo! No habéis visto, chicos. Que es, te juro que lo he visto. ¿Pero qué es esto? Míralo. Tío, típico tío. ¿Qué hace el tonto? Mira, me llegó a cargar. A ver si yo me duele la vida. No vuelvo a jugar este juego. Y vamos, que yo me rindo. Si me lo mato, yo me rindo. Te lo juro. Y diréis, pero si es algo bueno o no. Es algo que te quedas flipando y que... De verdad, te juro que te puede... Que es posible que te vaya de la vida. Este juego. Me ha pasado a mí mil vasas. 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 ¿Qué hace el tonto? ¿Qué hace el tonto? No, 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 no. No, no, no. oh ah ah no 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 ahí está míralo pero qué hace ese tío quién se quiere llamar a Rick al señor y me le llaman señor de la muerte a tu muerte vale vale porque siempre me tío pero los tryhards estos tío en lanzacohetes tío no es normal dejadme hacer una partida por favor no hacer una dejadme hacer una maldita partida o alguien mejora pues hacer una partida y pasar el rado pues eh por qué coño hemos hecho una remontada que te quedas flipando no soy yo o esta soy de nintendo por qué leo no 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 pero qué coño 30 de vida pero qué hiciste 30 de vida porfa tío de jamás una partida normal y no ah no d baby pero porque una escopeta sin el cuerpo siempre le quita 30 de vida esto se puede ser no david tío? en serio lleva... no no vale la música ahora tío que bueno bueno chavales en la edad chicos saca como la invitada alex porque claro habéis visto un corte pues a unir al grupo a ver alex estoy invitado de vídeo saluda no mejor vale mejor no me mata a ver hola hola estoy en vídeo es saluda por favor he hecho un corte cuando has dicho eso no vale chicos venga chicos suscribir no os olvidéis de suscribiros al canal de alex y suscribiros a mi canal barrio que lo dejaré en la descripción del vídeo por cierto como se llamaba tu canal bueno no cuando termine el vídeo bueno chicos aquí seguimos en dominación disco oye por cierto chicos dentro de poco subiremos en el canal de alex otro episodio más de survival no estoy matando a tu esquina alex lo siento mucho 20 x chavales no pero en dominación disco aquí me despido y adiós